¿Los hombres le están teniendo miedo al sexo? ¿Ustedes ven mucho no por? Pues cuidado, que es muy peligroso acostumbrar a nuestro cerebro a estas altas dosis de dopamina que se generan al normalizar todo el mundo, que nos muestran a través de los videos XXX. Y esto puede afectar mucho nuestra vida. Pero el tema del no por lo podemos dejar para otro video, ya que es un tema bastante extenso. Hoy quiero hablarles sobre un punto de vista desde el mundo femenino. Ustedes se han dado cuenta de que últimamente se le ha echado la culpa al hombre de casi todos los fallos posibles a la hora de hacer el delicioso. ¿Que no se le paró? La culpa es del hombre impotente, que no duró ni dos minutos y ya se vino. La culpa es del hombre con eyaculación precoz, que la mujer no alcanzó el orgasmo. La culpa es del hombre que no sabe dónde está la campanita. Y hablando de campanitas, aprovecha y te suscribes y la activas para que te lleguen las notificaciones de este canal. Que lo tiene chiquito y no hace sentir nada a la mujer. La culpa es del hombre con micropene. Normalmente se señala al hombre en situaciones íntimas, pero ¿hasta qué punto influimos nosotros las mujeres en estas experiencias? ¿Han notado cómo las expectativas de las mujeres están centrándose en estándares poco realistas? Todo esto creado por la industria del entretenimiento para adultos. Estas idealizaciones también nos afectan, generando inseguridades en el hombre y creando conceptos erróneos sobre el sexo real. Y esto le suma presión para cumplir con expectativas utópicas, afectando su autoestima y generándoles ansiedad. Esta tragedia se profundiza con la palabra erotofobia, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Y tú me dirás, Carla, ¿pero qué significa la palabra erotofobia? Según Cuídate Plus, la erotofobia es el miedo al sexo. Se puede manifestar de diferentes formas y, entre sus causas, destaca la falta de una buena educación sexual. Así es, el miedo al sexo. Y estos miedos pueden ir desde la eyaculación precoz hasta la ansiedad de cómo vas a rendir en la cama. Y créeme que estos miedos sí impactan en tu vida. Miedo a la eyaculación precoz. ¿Y es que quién no ha sentido ese temor de quedar mal en tan solo dos minutos? Otro es el miedo a la impotencia, que es prácticamente la presión de la habilidad extrema y los mitos dañinos. El riesgo de embarazo, que considero yo que es uno de los más temidos, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde ni siquiera la economía da como para tener un bebé no deseado. El temor a las enfermedades, que contribuye al creciente rechazo al sexo. Y esto yo creo que es porque hay mucha gente por ahí que anda como muy alborotadita y ya ven que pueden contraer enfermedades por ahí, por andar de nalquitas alegres. Y luego, bueno, eso hace que mucha gente ande después temiéndole a, bueno, a las relaciones. También está el miedo de que alguna chica con la que estés quede insatisfecha y vaya de chismosa y le diga a todo el mundo que no le cumpliste. Hay mujeres que no entienden que el hombre no es una máquina y que también le afecta el cansancio y el desgano. Y yo me imagino que en algún momento ustedes habrán escuchado a alguna chica decir Tú me tienes que dar placer. Tú me tienes que hacer llegar a 10 orgasmo. Tú me tienes que hacer sentir esto y esto. Y tú, 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 tú. La responsabilidad de una experiencia sexual satisfactoria no recae solo en un hombre. Es un esfuerzo en conjunto, lo cual tiene toda su lógica, ¿no? Explorar y conocer tu propio cuerpo es esencial para la satisfacción sexual mutua. La mujer también debe tomarse la molestia de aprender de su cuerpo para saber qué le gusta y qué no. Pero si no se conoce ella misma, ¿cómo piensa que su pareja sepa? Les daré un dato. Alrededor del 40% de las mujeres no alcanzan el orgasmo durante las relaciones sexuales. Señores, un 60% de las mujeres mienten para hacerlos sentir bien. Según un estudio de Lelo, marca sueca de juguetes eróticos, más de la mitad de las mujeres admite fingirlos. De ellas, un 40% reconoce que lo hace para hacer sentir bien a su pareja. Según esto, las mujeres llegan mejor al orgasmo solas que acompañadas. Como la canción de Bicu en Es mejor estar sola que mal acompañada. Para eso están los juguetes. Los resultados de la encuesta muestran que un 74% de las mujeres llega al clímax cuando se tocan ellas. Un porcentaje que desciende hasta el 46% cuando mantienen relaciones con los chicos. Cabe destacar que para un cuarto de la población femenina, fingir sirve de excusa para finalizar el encuentro cuanto antes. En este sentido, Valerie Tassos, escritora, sexóloga e investigadora francesa, insiste en que no se debe dedicar esfuerzos a fingir, sino establecer los mecanismos necesarios para alcanzarlos y por lo tanto poder disfrutar más. El desafío radica en dejar la pereza y aprender de nuestra propia sexualidad. Que no les dé vergüenza explorarse para que se entiendan mejor. Recuerdo yo una conversación en una fiesta en la que una chica me decía que había reprochado a su pareja porque no la complacía como ella quería. Pero también me decía por otro lado que ni ella misma se entendía a sí misma. Y esto está tan normalizado que hasta para chiste lo agarran. En resumen, es vital dejar de ver el sexo como algo banal y comenzar a tratarlo con la madurez que merece. Además, para que este temor desaparezca con éxito, es necesaria la ayuda y el apoyo de una mujer. Esta juega un papel muy importante. El comportamiento que debe adoptar la mujer es el de entender que su pareja tiene un problema y que no tiene por qué ser él el culpable o el causante. Claro que esto también va con los hombres. Ayuden a sus chicas si es que tienen algún problema de estos. O en general, cualquier tipo de problema. Es muy importante trabajar en la seguridad, ¿ok? Mira, confía en ti mismo. Love yourself. Y para todo esto, hay que eliminar estos conceptos de perfección que te deja el no por, ¿ok? Bajarle dos a esos miedos, a esas frustraciones y a todo eso y comenzar a trabajar en conjunto para que los dos se cuenten, mira, que exista esta comunicación para que ya puedan llegar a buenos términos, digamos, ¿no? ¿Tú has tenido miedo por alguna de estas razones? Si quieres, lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Pero si de verdad se identifican con alguno de los temas discutidos el día de hoy, consideren buscar ayuda profesional para que todo vaya bien bonito por sus vidas. Y es de aquí el video por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta la parte final. Como ya te dije, estaré leyendo tus comentarios y opiniones al respecto de este tema, que a lo mejor es bien interesante para alguno de ustedes. Sin más, yo les recuerdo que se suscriban, que activen la campanita, que comenten, que compartan y que déjen su like, por supuesto. Todas mis redes sociales en la parte de la descripción. Y nos vemos en un siguiente video. Muchos besos. Bye.